el pulso del país y del planeta en el país una menor de 11 años de edad que había sido reportada como desaparecida en el municipio de cerralbo horas más tarde fue encontrada asesinada en el municipio de agualeguas el presunto responsable ya fue detenido por las autoridades los hechos generaron una enorme indignación y la exigencia de justicia para daniela trejo serna presuntamente también habría sido víctima de abuso sexual previo a ser asesinada lo anterior según los primeros informes de las autoridades quienes además localizaron el automóvil en el que el ahora presunto asesino raptó a la menor esto cuando caminaba por las calles del centro de cerralbo para dirigirse a la casa de una de sus tías